Todos estamos contentos, de hecho ha sido la noticia de la semana. Pierina Carcelén celebra que el Poder Judicial haya retirado la orden de captura que pesaba sobre su expareja Roberto Martínez, quien se encontraba no ha habido hace más de dos meses. Lo mejor, lo más justo, lo que ya en verdad hacía rato estábamos esperando, porque es lo que corresponde, creo, ¿no? Él siempre ha estado presto para dar las declaraciones del caso, no había ninguna necesidad de tener una orden de detención para nada, ¿no? Entonces creo que ahora sí las cosas están donde deben estar. Asegura que el futbolista se encuentra de buen ánimo tras conocer la noticia. Por ahora solo espera paciente para salir bien librado del proceso que afronta por presunto delito de violación al secreto de las comunicaciones. ¿Tenía oportunidad de hablar con él? Hemos hablado, sí. Está tranquilo, está contento, de hecho. ¿Se van a reunir ustedes, quizás? No, no por ahora, no por ahora, sí. Yo sé que él tiene que poner en orden algunas cosas, así que está bien. Con el primer beso de amor verdadero. ¡Uy, qué emocionante! La actriz continúa su camino en la actuación. Se ha unido a su compañera Fiorera Díaz para dirigir y producir la obra infantil Juguetes en Fuga, que se presenta en el Auditorio Cielo de los Olivos y en donde comparte roles con su hijo Mateo. Soy el niño más feliz del mundo. ¿Quién más aplicado en el teatro, tu mamá o tú? Mi mamá. ¿Has aprendido ahí, eh? Sí, mucho, mucho. Sí, demasiado. No tiene palabras, no tiene palabras. No tengo palabras. Es histriónico, ¿eh? Ahí sí. Y sabe cuándo usarlo. Traer teatro, digamos, acá a toda la zona norte, porque para que ellos tampoco no tengan que ir, pues, así a Miraflores siempre, sino también un buen teatro para toda la familia aquí en Los Olivos. Perfecto. ¿La temporada inicia cuándo? Este sábado 27 a las 4 de la tarde y vamos a ir hasta el 15 de septiembre. Nuestras funciones son todos los sábados y los domingos a las 4 de la tarde. Uy, pero si no hay con quien compartir, venga, no vale, no vale, no vale. Ay, qué buena canción. Suerte a seguir campeonando, a seguir triunfando. ¿Quién más bien prefirió optar por la prudencia con el caso Roberto Chocó?